Tengo fan en la calle Se están dando mis planes Estoy cobrando los canes Tengo al mi sangre Tengo fan en la calle Se están dando mis planes Estoy cobrando los canes ¡Oh, shit! Es inteligente, pero no lo sigue ahí No queda como ella con el analista Y es que sucia con la carita de los profetas ¡Oh! Bueno, no te fijes en eso Que yo pasé por ese proceso Es que yo mato de tal Tírame a mí, mamá, fue y no de mi vida personal ¡Oh! Tú pasaste ese proceso Al invés de que tú no hay profetas, pasaste y beso Estás tranquilamente loca Mi profeta no es de mí, ya te escofinto, pa' guantar Bueno, mira, tú eres más malo que te digo Yo vengo a la disparo y te doy con una, tú lo Yo te digo, no, que yo te mato con una, tú Y parece que tienes que tomar el cabello de vlog ¡Ah! ¡Cara el cabello de vlog! Porque este, tú me mato de lo que hay Y tientes, me metió ¡Oh! ¿Tú lo quieres buscar? Sí, tientes, me metió No, no lo traigo pa' acá Pero mira, yo soy la mejor rapera No me abres de esas pulquenitas, menos Soy la mejor pintadora A lo que es una de las buenas Y dije que tú me follas a mí De donde no hay ni uno en tu cartera ¡Ah! No tengo ni uno en mi cartera No tengo ni una, ni una, ni una, ni una, ni una, ni see Tuttú, yo un bonito y otra mera ¡Oh! Quieres que te mato en esa forma Para que tú veas, pero mira, es que yo te doy la luz Tú no puedes conmigo, tú eres un cara de tu Ya como yo me llame tú, no me hable de eso Que yo tu mamá voy a estar cobrando más que tú ¡Oh! ¡Oh! ¡No se queda que lo crees, bueno! No es luz, tienes seguidores en YouTube, ¿y qué te pasa? Fue informado con los seguidores y la mandaron pa' su casa ¡Oh! La mandaron pa' su casa, pero mira cómo me flora, se desbraza Es que yo tengo los mejores No me hable de eso, que yo estoy cobrando por mis suscriptores ¡Oh! ¡No está cobrando por los suscriptores! ¡Oh, son falsos, son de D.D. Vlogs flores ¡No está cobrando por los suscriptores! ¡Oh! Bueno, mira, yo soy la mejor orteadora Soy la mejor orteadora Yo te mato porque soy la mejor orrapeadora Y parece que soy como una cara de transformador ¡Bueno! Transformadora, en fin ¡Qué le gusta donde trae! Dile que eres lo mejor, no te moví de ahí ¡Ah! Sí, eres lo mejor así Si tú no estás dura, pues estás en mataje ¡Oh! ¡Oh! Deja de estar mencionando gente, quizá yo la dejé Estás atrás, no me haré eso, porque no me vendo una cualquiera Y tú sabes que yo te gano acá por los puertos de mi cartera ¡Oh! Bueno, pues ponen tus carteras, para acá los paletes que se usan también, polo, para acá afuera, para que tú veas que destate, a salir del trindillo que ese papel es el pelante. Pero es que todo el módico, no me toques, porque si no yo te voy a dar un topo. Yo te voy a dar un topo, porque cuando yo soy el Lebrón y en la cancha soy la que manejo el balón. La que manejo el balón, se me diga la cancha, se me den cuenta que hiciste. Vaya, lo que pasa es que estoy en el jefe, no me hable que estoy en el bravo, porque totalmente aquí lo jurado. Espérate, que tu talento jurado, se venía en Panamá y que como tu talento don era, no se va a jurar. ¡Au! ¿Un saludo? ¿Cómo? O está como ese, como Kevin Durán. ¡Au! Tú siempre te vales pura. Ya no colabamos los pies, tú tienes con los saizos pa' chulia. ¡Au! Puede que tú en el bón. Puede que en el bón. De manera, ella va pa'l salón, no me di cuenta, porque la tipa reguena. ¿Sabes que el salón fue reguena? Cuando veníamos ya en fila, guagua, puto a la cabeza afuera. ¡Au! 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 Tú vienes desde allá afuera. ¡Au! Digo, no, que yo te monto el pelo, que vienes montado con mi cuarto y tú vienes en tus dos pies. ¡Au! Si, no es así. Por eso no va a tener un cuarto brinde y también tengo un Dalí. ¡Cacá! Y tengo mi monumento, así como tú me ves, no pago y vivo en un apartamento. ¡Au! ¡Au! Yo me tripeo, yo lo tripeo ahora, porque yo creo que esto es demasiado feo. ¡Au! Es que yo salí del pieno. Yo me voy a estar contigo, le quiero tomar todo el dinero. ¡Au! Si te tomo el dinero, mejor voy a la Colón que 150 y se lo meto en cuero. ¡Aaah! ¡Aaah! Mira, 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 mira. Es que yo hago un puesto por el paso. Yo agarro y te desapareco como el 100 con el estizazo. ¡Aaah! No me hable de eso, que llegan a ver el fracaso. Que lo haces como un perro, es que solo yo te hace en casa. ¡Aaah! Ya tranquila, pera. Si te haces como ahora mismo, te meto el costo. Yo siempre te doy la yuca. O tu mamá es un puero, pero esta vieja me gusta. ¡Aaah! No mentes a mi mamá. ¡Ay! Tengo un seguro y entre galletes, me voy a tickear. ¡Ay! Mi mamá es una demasada relicente, va a estar mencionando en una boca hasta el ratito y delincuente. ¡Aaah! ¿Delincuente? Que tu mamá es una señora decente. Oye, que decente desgraciado, que su mamá es cristana y anda con unos pantalones apretados. ¡Ay! Pero yo puedo decirte lo que tú estás volviendo loco, un maldito wannabe. Respeta a mi mamá, te lo digo donde ahora. Tú estás bien, pero somos enemigos de la escuela. ¡Uy! Somos enemigos de la escuela. ¡Uy! Y ahora tú vas a llorar. ¡Aaah! 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 No te pasa ahí que yo te hice lo seguro. No me hables de eso porque tú estás claro de que conmigo y me traes duro. Es que tú lo que eres un faturo. Yo me fui conmigo y me leyendo libros. Tú estás focando el culo. ¡Uy! ¡Ay! Mira, yo doy el huevo porque soy como un moreno chulo. ¡Ah! Mira de carro. ¿Para que tú quieras de lo que es? Para que usas princesa. Mira, mira, mira. ¡Mira, mira! ¡Oye! ¡No me hables de eso porque la le ronda es la casa! ¡Aaah! ¡Eres que lavado en la casa! ¡Parece como este que viví grosso! ¡Oie! ¡Oie! ¡Dale! 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 Mira atrás. Mira a mí, chica como ahora mismo pantón salami. Tú tienes bien el tiempo desimprovisando. Y mi veo como un tío, ya te hago para Miami. ¡Ah! Él, te hago con mi camis. Pero mira como ahora, chamoquito, yo te porto como un salami. No me hables de eso, que tú no eres de los míos. Yo te lo tengo metido. Tú sabes que si tú me das a mí, te van a dar más culio. Bueno, bueno, mami, mío. Pero yo no soy ninguna rata. Ya me pasé yo y no quería. Esta bellaca, pues ya no era de allá. Y tú sos de aquí, mami, que te dice, pa' que sué. Aquí hay un cabello, bueno, flaco. ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Tiempo! ¡F*** tú! Ya, ya, mira, mira, yo te pongo ahora mismo. Te estoy pasando ahora conmigo, mira, mi flor vino de grananza. Si se le comparaste conmigo, es que yo soy grata. ¡Sé, fruto, plata! Te lo estoy metiendo aquí en tu casa. ¡Ahhh! ¡Eche, tú! ¡Eche, tú! ¡Eche, tú! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! que ella me lo está metiendo aquí en mi casa que lo alegría está matando y que te pasa y que yo no soy un ovejo y yo que estoy en mi casa no me divertí, vete a ver quién es yo pero no, pero ahora tú estás loco no me hable de eso porque aquí yo almo, el amoroso tú lo rapeas y ninguno aquí está poco y empieza el año nuevo con tu maldito culo roto ¡Woo! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Bueno, mira como yo me suele tanto! ¡Una que es una milla de que yo lo toco! ¡Ahhh! 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 ¡Bueno! ¡Se quedan, no, por lo mínimo! ¡Ahhh! 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 ¡Ya, ya! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahhh! ¡Bueno, te cuenta un momento! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡ 감사합니다! ¡¿Cómo?! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira! Los rombo, los compases, en pocho y en segunda base Ay señor, ¿cómo se hace? Encima de que esta base Es que yo le ruego las bases Y conmigo no, porque entre pa y coco yo le ruego los compases Uno hace los compases Por quien lo hace, chequea como se hace Que compone y combina, se compase Será como te digo, porque usted se da a su paso Pero, es que yo le ruego a que pase Si tú quieres entre el mundo y me das una cuenta Para que tú no puedas ser Que yo manejo hasta el movimiento Y tú no ven tranquilo, estilo yo, porque no tienes talento ¡Poques! 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 ¡Mierda esta! ¡Poques! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!